¿Dónde está la gente que le gusta el Pententum? ¿Dónde está la gente que le gusta el Pententum? Ya veo, ya, ya veo a la gente que le gusta Esta canción se llama Borda Cocker ¿Dónde está la gente que le gusta el Pententum? ¿Dónde está la gente que le gusta el Pententum? ¿Dónde está la gente que le gusta el Pententum? ¿Dónde está la gente que le gusta el Pententum? ¿Dónde está la gente que le gusta el Pententum? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!